Bienvenidos de nuevo a otra vez hoy en su programa de Zip de México En esta ocasión un programa espectacular Conoce la familia de CZ Airsoft ¡Comenzamos! Señores, miren nada más lo que tengo aquí en las manos Si no tuviera la puntita naranja seguramente todos dirían Es la Shadow 2 que está en la CDN Que es la sensación para todas las personas que son amantes del tiro práctico Y a su vez de coleccionistas de armas de fuego Pero la realidad es que no Es una belleza hecha por los amigos de ASG La única empresa de Airsoft y Airguns Con la autorización de Seska para hacer sus réplicas Es la última edición a nuestro repertorio Tanto de opciones para cuando vienes al Indoor Range O también a la venta Literal, ya no más nos queda una Quizás cuando vean este video ya no estén disponibles Pero vamos a seguir trayendo Es una réplica fiel a la original Tiene hasta el mismo peso Toda metálica Las cachas, el feeling, todo Y la potencia Este ya es de un Joule Viene potenciada por tanques de CO2 Vamos ahora a probar esta belleza Para que chequen un poquito Que también se maneja Como pueden ver Tiene retroceso La corredera Bastante Muy buen disparador Ahí está Se acaban Queda abierta Una belleza de réplica Y déjenme decirles Que viene con un cañón Comentaban los amigos Desde SHOT SHOW En Las Vegas Me tocó ver esta belleza Y pues ahora tenerla Aquí en el repertorio Vean nomás Los patrones de disparos Y demás Ni una sola falla Todos los tiros Dentro de los objetivos Tira de fibra óptica de contraste Igual que la real Real Picantini para accesorios Igual que la real Y repito Todo el feeling Y todo el peso Idéntico a la real Pero esto no termina aquí Dirás Bueno Yo para que quiero una réplica De una SHOW Si no tengo una Uno Para los que ya tienen una Esto les ayudará muchísimo Para que puedan familiarizarse Con el arma Con el peso Con los cambios de cargador Con muchísimas cuestiones Y habilidades aisladas Vale muchísimo la pena Pero esto no termina aquí ASG tiene más Replicas de Airsoft Vamos ahora a probar La Sesca P09 La cual Esta está disponible En su versión 22 Long Rifle Para el mercado civil 9 milímetros Para el policiaco Y se espera A lo mejor La versión 380 Aquí tenemos el cargador Esta A diferencia de CO2 Es por medio de Green Gas Lo cual la convierte En algo Un poco más intuitivo Y más barato de utilizar Vamos a Esperarla Mi compañero Abasteció de más Con Green Gas Esta belleza Mata Está viendo el video Chécate nomás las explosiones Que hace de gas Balines queda abierta Esto te sirve muchísimo Para que puedas practicar en casa Finalmente ayuda muchísimo Para complementar Tus habilidades defensivas Por último Vamos a probar La CZ P07 Es quizás La sesca Que hay más ahorita En el mercado Maño medio Es en esencia La versión reducida De la P09 También Es con blowback También es Airsoft Cambia el mecanismo Aquí metes dentro de la pistola El tanquecito de CO2 Y los cargadores Son delgados Vamos a probarla Listo Se acaban los balines Queda abierta Estas podríamos Determinar como Medio blowback Se le conocen Algunos aspectos Del Airsoft Pero que finalmente Tiene retroceso Al ser accionada Por CO2 Tiene muchísima más potencia Que por Green Gas Sientes tú el retroceso Tiene la capacidad De carga de la real El mismo tamaño Técnicamente Hasta el peso Muy parecido Y pues sin duda Una herramienta Maravillosa Que puedes tener Para entrenar Les falta solamente Los amigos de SG Hacer la P10 Esperamos que próximamente Lo hagan Pero sin duda Estas son herramientas Para entrenamiento Y sobre todo Bastante lúdicas Pero que sin duda Abonan bastante A tus habilidades defensivas Recuerda que aquí Estamos en la tienda Para atenderte Como te lo mereces Y obviamente A la venta Este tipo de réplicas Enviarlas a cualquier Rincón de México Y pues nada señores Nos despedimos No sin antes como siempre Invitarlos a que se cuiden Cuiden a los suyos Y recordarles que Hoy, mañana y siempre Sean combatientes Nunca víctimas Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!